El espectáculo titulado Gurnia Los intérpretes están dando forma a un montaje de danza con guión de una hielorriaga Los bailarines encarnan los diversos episodios históricos, jugando con la escenografía A través de esta serie de hierros que aparecen en el espectáculo también, pues bailarlos, ¿no? Que al final es lo que queremos, ¿no? Bailar La música es original El joven compositor vizcaíno Fernando Velázquez, nominado al Goya por la banda sonora de la película El Orfanato Se ha sumado al proyecto para recrear el sonido del hierro Muy visual va a ser y a la gente le va, yo creo que le va a sorprender Desde su fundación en 1997, Aukeran ha trabajado por crear nuevos lenguajes a partir de la danza tradicional Las nuevas incorporaciones a la compañía definen estos días los pasos que ahondan en ese camino Sí que hay una serie de novedades en este nuevo espectáculo porque hay una serie de disciplinas diferentes a las que hasta ahora hemos estado trabajando Disciplinas de danza me refiero, manteniendo lo que es la línea de Aukeran, pero yo creo que es un espectáculo distinto ¡Gracias por ver lo que hemos hecho un espectáculo! Gracias.